Bueno, era un sueño muy anhelado para mí, desde que conocí a Fernando Mosquera, el querido y admirado director del coro de la Casa de la Cultura de Criptoriana, y lo he cumplido ahora, ese sueño, después de haber estado pensándolo y soñándolo durante un año. Para mí es un placer y un privilegio estar aquí. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el maestro Francisco de la Lastra desde el año anterior, y él nos ha hecho saber que quería venir a cantar en Quito y hacer una gira por Ecuador, así es que bueno, cómo no abrir los espacios de la Casa de la Cultura. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura ecuatoriana el evento Encuentro Internacional de Coros, con la participación de Ars Nobile de Chile y el coro de la CC.